hola seguidores de mi canal mi nombre es marina les hablo desde argentina y hoy quiero reseñar un perfume que me parece muy especial de natura que se llama magia de amazonia o la floresta porque en realidad aparece con los dos nombres a veces aparece como magia de floresta y a veces como magia de amazonia o amazonia como se dice en portugués y en realidad este este perfume tiene acá les voy a dejar yo tengo solamente un tester pero les voy a dejar la botella realmente es especial pertenece a la familia olfativa amaderada aromática tiene es un eau de toilette viene en 100 ml pertenece a la línea de los perfumes de ecos pero a pesar de que es un eau de toilette yo me lo he aplicado más o menos hace dos horas voy a volverlo a aplicar ahora para decirles cómo se siente cuando uno lo aplica en su salida es totalmente floral tiene floral y frutal verde tiene un toque también picantito cuando sale pero luego cuando va secando se siente mucho los jazmines y las fresias y las flores y en el fondo queda mucho en esta otra mano lo tengo colocado hace dos horas allí ya se sienten más las notas finales que son bálsamos de copa eva vetiver cedro y abatonca este perfume como les decía es muy un amaderado pero con con notas terrosas e ingredientes que son propios de la selva amazónica por eso se llama así magia de la amazonia traducido es magia del amazonas o magia de la selva si lo compran como magia de la floresta igual es el mismo perfume fue lanzado en el 2018 como les decía lo califican como también acuático porque tiene unas notas que lo hacen sentir acuático es un perfume floral frutal balsámico bastante balsámico dulce avainillado con ingredientes propios de la selva amazónica en su salida tiene ciruela de damasco que es una ciruela azul grande notas verdes pimienta rosa y flor de loto eso lo hace exquisito en su corazón tiene pri prioka bueno la prioka me puse a averiguar qué es lo que es y es un ingrediente que usan para los perfumes y para los baños en brasil se usa mucho para los baños de como el sauna para ese tipo de baños calientes pero es una raíz que se saca de la mano del amazonas tiene pri prioka como les decía jazmín fresias y peonías en su corazón y en su fondo tiene abatonca bálsamo de copa y va que es otro algo árbol propio de la amazonia de brasil betiber cedro y bueno con eso ya es suficiente realmente es exquisito este perfume en mi piel perdura más o menos de 6 a 8 horas lo que les puedo decir es altamente recomendable porque a mí no me dura un perfume cualquier perfume esa cantidad de horas su proyección fuerte es de una hora luego empieza a bajar no tiene una gran estela pero pero si dura mucho en piel a las personas que les gusta este perfume posiblemente o casi seguramente les va a gustar el natura ilia secreto y el luna intenso de natura porque son muy parecidos porque tienen yo los he estado probando y tienen ingredientes similares en su composición y huelen parecido pero lo especial de esta magia de amazonía o de la floresta es que es unisex esto le va a un hombre o una mujer perfectamente y de cualquier edad huele riquísimo porque es levemente acuático levemente amaderado pero es muy muy floral y esa mezcla como les decía de ese bálsamo de copa y va y la pipioca que yo no la conocía más el vetiverio y el cedro en su fondo lo hacen un perfume totalmente balsámico que nos gusta oler levemente dulce ningún ingrediente es totalmente totalmente predominante en este perfume porque todo se mezcla y queda en su fondo muy suave muy rico pero altamente perceptible por los que nos rodean no les puedo decir el precio en este momento porque yo tengo un folleto que es en forma digital abajo les dejo el link de la vendedora diamante que es la que me ha proporcionado las muestras de la zona donde yo vivo de la región de villadolores acá en córdoba que es vendedora diamante la segunda más destacada abajo van a tener el link ya que también les voy a poner el link de ella por si la quieren contactar ella me dio este folleto y en marzo costaba dos mil cuatrocientos noventa pesos allí está pero bueno eso era en marzo ahora estamos en junio no sé cuánto vale realmente pero es realmente es rico es muy muy exquisito y bueno si viven aquí cerca pueden pedírselo a nazarena y si no pueden pedirlo por catálogo a quien ustedes les ven la natura pero es realmente un perfume altamente recomendable que como les decía no invade con ninguna de sus notas y que perdura en piel muchas horas una excelente opción también importada porque viene de brasil está hecho en brasil y bueno a mí me parece de los de natura uno de los mejores porque es unisex esa es la ventaja que tiene que lo puede usar una mujer o un hombre cualquiera de los dos puede perfumarse con esto y va a quedar bien porque no es ni altamente masculino ni altamente femenino está en el medio es unisex como el light blue de dolce and gabbana por ejemplo que se considera unisex bueno como el ck1 de calvin klein que también es unisex esto sería una cosa así nada más que esto es más amaderado que el ck1 si lo tengo que comparar con el ck1 de calvin klein esto es muchísimo más amaderado el otro es más acuático y más ozónico este no este es más amaderado más balsánico más cremosito pero es muy rico muy rico realmente bueno espero que les haya gustado esta idea y que me den un like y se suscriban a mi canal para participar del sorteo cuando lleguemos los mil suscriptores si les gustó esta idea espero que les haya gustado y que disfruten el perfume si lo compran va a ser una buena adquisición los dejo hasta un pronto vídeo espero con una nueva idea bye bye